¿Qué es la convocatoria de Santa Cristina? de personas que no están aquí, o sea, que no están en la mesa pero están por aquí y otras que no han podido venir y sabemos que Santa Cristina es un filón para algo que estamos construyendo con mucha ilusión después de muchos intentos y que ahora ya tiene todo el sentido. Entonces, bueno, además de ser un acto de Santa Cristina, además de ser un acto de recuerdo de Santa Cristina, de homenaje a algunas de las personas más significativas de Santa Cristina, esto es un acto de Comunidad FUEN y Comunidad FUEN seguramente os suena menos, pero es lo que nos tiene que sonar a partir de ahora. Todas las personas que estéis aquí esta tarde, sabéis que FUEN, Fundación Hogar del Empleado, empezó hace casi 60 años en Madrid y antes como asociación, construyendo barrios y construyendo colegios. Y hoy en día solo nos quedan Montserrat y Lourdes como colegios históricos pero sabemos que nos queda un tejido extensísimo de personas que han formado parte de colegios que hoy ya no están. Y sabemos también que lo importante no son los edificios, sino la huella, que la Fundación y los docentes que estaban en esos momentos, y el alumnado y las familias que han sido siempre una piña, han hecho. Con ese motivo nace Comunidad FUEN, para trascender los muros, aunque hoy estemos en el mismo sitio, y para volvernos a reunir. Entonces, en ese lado de la sala hay una persona con un portátil para que registréis, registréis, en Comunidad FUEN, hay un código QR en esa zona de la sala y también en la urna que hay en la fuera, y en la página web de FUEN, pues en www.fuen.es barra comunidad, que es muy fácil, os podéis registrar. Porque evidentemente los colegios de la Fundación han ido cerrando, han ido construyéndose grupos de redes sociales, y ha habido gente a la que podemos contactar, y ha habido otras muchas que no. Por el camino han cambiado las leyes de protección de datos, y muchas personas se han mudado de domicilio. O sea, que aunque vamos a intentar hacer y rescatar viejos mailings, sabemos que todos vosotros podéis ser los grandes embajadores de Comunidad FUEN. Así que os pedimos que os inscribáis para que el próximo acto del Santa, o un barrio, o un colegio, lo podamos hacer en un sitio mucho más grande que este, aunque no tenga el mismo sentido simbólico ni la emoción que tiene esta tarde, y para que cada vez seamos más. Porque evidentemente hay miles de personas que han crecido vinculadas a los colegios de FUEN, que sienten que ese vínculo sigue vivo, porque si no, no estaríais hoy aquí. Y todo ese potencial, la verdad que ninguna entidad se lo puede permitir perder, ¿no? Así que ese es el motivo. Hemos convocado a seis personas, pero podrían ser muchas más, lo que pasa que a las seis que contactamos nos dijeron que sí. Todos cancelaron la agenda, todos dijeron que sí, y paramos. Y bueno, pues esto, por eso os digo que continuará. Cuando acabe el acto, en el que van a intervenir ellos, y en el que también os quieren escuchar a las personas que queráis intervenir, vamos a tener un pequeño refrigerio en el parador de Bayona para recuperar un poco los líquidos. No, no es un super cóctel, no tenemos presupuesto para tanto, hasta donde lleguen los fondos llegarán, pero sí que nos apetecía celebrar este encuentro y acabarlo con un brindis más o menos colectivo. Y nada más, yo voy a presentar a las personas que están en la mesa, aunque me parece que no necesitan presentar. Pero bueno, a ver, Miguel Ángel Torremotza... ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, muchos lo sabéis aquí, así que os lo cuento, porque fue jefe de estudios del año 69 al 75. Del 75 al 85 fue director y después fue profesor de esas siglas que ya no recordamos, o algunos sí, EGB, BUP y COU, hasta su jubilación en 2007. Impartió asignaturas de historia, geografía, historia del arte, historia de la música y ciencias sociales. También en el año 69 se incorporó a Santa Cristina Marisa Rodríguez García Robés. ¡Bravo! Esta es la primera de siglo XVIII, que me doy cuenta que ha sido la profesora de matemáticas más querida de la historia. Y bueno, después de su paso por Santa Cristina, se incorporó al patronato de la fundación, ha estado en el Consejo Asesor del Área Educativa y ha estado, bueno, pues en todas, en los dos lados, ¿no? Que a veces se ven como lados poco comunicantes. Maite del Moral también estuvo, también llegó a Santa Cristina en el 69. Estuvo unos pocos años como docente, pero fueron unos años trascendentales para el colegio, unos años de innovación educativa, unos años que marcaron no solo la educación madrileña y española, sino a muchas personas. Y luego Maite ha sido la primera presidenta de la fundación, presidenta del patronato, y como ya dice siempre, ha sido madre de alumnado, abuela de alumnado, o sea, por eso os digo que la fundación fue en que asciende las paredes. Enma Lorenzo trabajó en Santa Cristina. Desde el 73 hasta junio de 2014 y después, como otros muchos compañeros, se fue a Hipatia hasta su jubilación y luego ha estado en el Consejo Asesor también del área educativa de fundación. Si sigo por las llegadas docentes a Santa Cristina, tengo que decir que Maricarmen Cava llegó en 1988. Y que es otro ejemplo de que Júden es más que un edificio, más que un colegio, ha sido profesora en Santa Cristina, en Montserrat y Lourdes, fue directora en Santa Cristina del 2010 al 2014, después fue directora en Lourdes desde 2015 y acompañó a muchos de los alumnos y alumnas que dejaban Santa Cristina para irse al colegio Lourdes. Ahora mismo es la directora del área educativa de FUE. Y cierro esta ronda de presentaciones con Fran Marchal. Como docente se incorporó en Santa Cristina en 2001, o sea que es de la jornada del siglo XXI ya, pero como alumno estudió preescolar EGB, BUC y COU en Santa Cristina, o sea que llegó en el 81. Y después, pues igual que muchos de los que estáis aquí, de los que compartís trayectoria, ha sido director de Hipatia entre 2010 y 2016, profesor en Montserrat desde 2017 hasta la actualidad. Y es a quien voy a acceder la palabra y al que dejo como maestro de ceremonias. Sí, claro, director de Santa Cristina, no lo he dicho. A ver, sí, entre mayo de 2005 y agosto de 2010. Es que yo, aquí, la de letras ya le hago con la cronología. Bueno, nada, Fran va a ser el maestro de ceremonias. Yo, mi papel hoy era solo insistir en que desde FUE queremos que los vínculos que se crearon aquí, en Lourdes, en Santa Cristina, en Covadonga, en Begoña, en tantos centros que hoy ya no están, permanezcan vivos. Que os apuntéis, por favor, a Comunidad FUE. Y a partir de ahora, sí, el acto es de la mesa y de Santa Cristina. Un colegio para un barrio. Muchas gracias. Fran, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es Ana María Martín, la responsable de comunicación de FUE? Muy buena pregunta, ¿eh? Claro. Bien, ¿me escucháis? Yo no sé si usar micro o no usar micro. Acércate, ¿no? A ver, sí. Bien, vamos a ver. Bueno, lo primero, para mí es un placer compartir mesa con algunos de quienes fueron mis profesores y mis profesoras durante los años de Santa Cristina, que fue mi único cole, como Ana ha comentado. Después comentaré mis recuerdos en el turno cuando me llegan. Me toque hacerlo y le voy a dar a Miguel Ángel la palabra para no demorar mucho más, es sancharlo. Lo único que antes, si me permitís, voy a poner una canción que tal vez alguno conozca, que tiene una pregunta posterior. Pues, a ver si alguien de la mesa o alguien del público, estoy seguro que sí, luego sabe responder a mi respuesta. Miguel Ángel, no tendrías por ahí, tienes que acercar la pregunta. Y la pregunta no es ni cuál es el título de la canción, ni quién la canta. La pregunta es qué tiene que ver esta canción con la historia de Santa Cristina. Bueno, pues, la forma de empezar está bien lo que me ha lanzado. Pero eso, a ver cómo lo engarzo con lo que yo quería decir. Pero bueno, Penélope es así de grande, todos nos acordamos muy bien del mito y yo creo que eso sí que tiene que ver con Santa Cristina. Porque Santa Cristina, yo creo que tiene algo de mito. Algo de esos recuerdos de que los que estamos aquí y muchos otros que hoy no están aquí porque no se han enterado o porque no podían o porque no cabían. Y entonces, eso sí tiene que ver con Penélope. O por lo menos a mí se me hace... Y sí, la relación está clara. Lo único es que luego, al final, no tenemos un arquero anónimo y simulado que vaya a lanzar el arco donde Penélope vuelve a hacer otra cosa que lo que empezó siendo al empezar el mito. Yo no sé si eso te vale suficiente. Hay una cosa que es cierta. En el año 1964, o sea, ahora, fijaros que justamente hace 60 años es cuando empieza a cuaja Santa Cristina. No la hemos conocido todavía. Es un momento que en España hacen falta colegios y hacen falta viviendas. Y entonces al Estado, de aquel momento, se le ocurre. Cuando se hagan viviendas, hay que poner un colegio, hay que poner un mercado y hay que poner una iglesia. Bien, pues cuando llega el momento de que la sección de enseñanza, porque el hogar se dividió muy pronto en sección de enseñanza y sección de la constructora, o de la construcción, que de todas formas la llamábamos, pero eso era la cuestión. Esas dos cuestiones. Entonces, hacen una serie de viviendas que todos conocéis muy bien y tiene todo lo demás hecho, porque la iglesia está ahí. El mercado es el Tirso de Molina, desde la República está ahí también, esperando el barrio. Y además de esas dos cosas, ahora hay que tener en cuenta el colegio. Ah, pues muy sencillo. Porque en aquel momento cualquier cosa donde se pudieran meter alumnos, podía servir. Y así cogen las dos plantas inferiores de todas estas casas que empiezan desde la Puerta del Ángel hacia el Manzanares y poco a poco, bueno, aquella Santa Cristina no la habéis conocido. Yo sí. Pues alguna, bien. Pues muy bien. Cuidado, porque en seguida te cogemos palabra, ¿eh? Ahí en Santa Cristina es igual despacio, pero en cambio lo de por dentro no se parece nada a lo que ha habido después, con permiso de este señor, que estará de acuerdo conmigo además, porque ha tenido un buen cambio. Hay una pequeña residencia de personas que estudian comercio y banca. Ahí, esto no era gimnasio. Esto era un sitio donde se tendría la ropa de la residencia para que se secara. O sea, que sin más. Y cuando había que hacer con el colegio algo de gimnasia, pues se cogía un plinto y un potro y se sacaba al patio. Y allí nos daban para todos. En 1964 empieza a ser filial, la filial número 11 de Ramiro de Maestu. Esto es una especie de cosa que se sacó de la mano también el Estado para atender más colegios. Lo de filial viene a ser sucursal. Es una sucursal de Ramiro de Maestu. Lo único que tiene que tenerse en cuenta es que el director, los directores de esas filiales, tienen que ser personas que han aprobado las oposiciones. Es decir, son ya personas del propio Estado. Los demás no, pero ellos sí, cortosamente. Entonces, en 1964 se aprueba el funcionamiento de Santa Cristina. Y a la vez, ese mismo año, como otros muchos colegios no tenían un espacio para recreo, etcétera, etcétera, hay un acuerdo con la diócesis, con el obispo de ese momento, un obispo auxiliar, García de Higuera, que eso lo conocen muy bien nuestros padres, o lo han oído muy bien, más bien nuestros padres que nosotros, y llegan a un acuerdo, que existe el documento perfectamente, por el cual ellos ceden el uso del patio para colaborar con la cuestión social que se está estableciendo por parte del hogar del empleado, que es un poquito de primaria y un poquito de bachillerato y también de nocturno. 1964. Pasa un día, pasa otro día, pasa otro año, pasa tal, y llega 1969. Y en 1969 es donde empieza, con perdón por los documentos y demás, pero donde de verdad empieza Santa Cristina es en 1969. ¿Por qué digo que es de verdad o de tal? Porque pegó un giro, una transformación tan impresionante que todos los que estamos aquí somos, en parte por lo menos, producto de aquella decisión. Ahora mismo, hace, en el 69, es muy fácil recordarlo, porque es el año en que llegamos a la Luna. Y entonces, pasado mañana, el día 28, un grupo de profesores que se había ido formando porque la entidad quería el cambio, eso no se nos puede olvidar y hay que tenerlo en cuenta y además no nos lo podemos olvidar porque es cierto. La entidad, la sección de enseñanza, quería un cambio, quería otra cosa. Y hablando con todo ese grupo de profesores, empezaron a surgir una serie de cosas que no tenían nada que ver con lo anterior. Y al empezar el curso 69-70, entramos un grupo de profesores, así, casi, casi, a poquito a poquito, tenemos a los alumnos, a los pocos alumnos que hay en ese momento en el patio, y a los pocos alumnos de ahí se empieza a hablar de que va a haber tutorías por curso. Se va a hablar del consejo de centro. Se va a hablar de que funcionen y existan las asociaciones de padres. Las asociaciones de padres que antes no había. O sea, un padre podía venir a hablar con un profesor, sí, si le hacía caso, porque... Entonces, con todo eso empieza, y empieza ya, la entrada ya es distinta. Porque al entrar, cuando nosotros entramos en la primera reunión, nos encontramos con que sobre los encelados había cromos de José Antonio, de Francisco Franco, de una Inmaculada, de un Cristo, etcétera, y tal. El día que entramos con los chicos, las paredes eran blancas y las paredes estaban a lo que tienen que estar, a recibir niños y a que aprendan. por supuesto, el hogar estaba no solo de acuerdo, sino que él había intervenido, porque si no, lo hubiera podido hacer, es evidente. Entonces, no me gusta contar una de la otra porque me lío. pero hay una o dos que sí que voy a contar. Una vez, tres días después de empezar las clases, aparece un señor a entrevistarse conmigo y me dice, ¿es verdad lo que me ha dicho mi hijo de que le van a llamar, de que van a llamar a los profesores de tú? Y le digan, sí, su hijo no tiene por qué mentir. Además, vamos a tener reuniones con cada, con todos los padres de cada una de las clases y vamos a explicar todo esto muchísimo más al fondo. Por supuesto, sí, su hijo no ha mentido. ¿Y se cree usted que les van a respetar llamándoles de tú? Pero bueno, ¿dónde vamos? Pues él lo está usted oyendo y su hijo se lo habrá explicado todavía más y además yo puedo hacerlo también. Y dice, esto es un caos, esto es un caos. Un momento, sus hijos, ¿cómo le llaman? Dice, ¿tú, son mis hijos? Digo, vale. ¿Y le faltan al respeto? Hasta ahí podíamos llegar. Vale. Pues entonces, no tengo más que decirle. Cuando pase un tiempo, veremos si lleva usted la torna o la llevo yo. Bueno, bueno. En vez de todos, había otra cosa, otra cosa, porque me gustaban mucho los colegios. Entonces, cada vez que entraba alguien en una clase había que ponerse de pie. Y luego sentarse y otra vez de pie se iba a irse. Dicimos, mira, cuando es una persona conocida y en el colegio y demás, y si sobre todo se viene acompañando a otros, aquí nadie se mueve, se sigue con el trabajo que se da. Y solamente cuando es alguien muy diferente y tal, ¿por qué la costumbre actual y qué vamos a hacer? Pues habrá que hay algunas cosas que hay que aceptar o que hay que aguantar. Porque aceptar, aguantar. Entonces, bueno, empezamos con todo lo que sabéis muy bien de las tutorías, de tal, un tutor por curso, etcétera, etcétera. De la época anterior se quedaron en el grupo nuevo se quedaron tres profesores. Uno, lo habéis conocido muchos de vosotros, Enrique García Camarra. Y otro, también lo habéis conocido muchos de vosotros, Pilar Lucendo, que fue profesora de latín y de lengua y una serie de cosas. Y Javier Calle, que eso no lo habéis conocido, bueno, a algunos sí, pero que ese solo estuvo un curso. Luego, pasó por lo de las profesoras. Va avanzando el curso con sus problemas y sus cosas. Empiezan a llamarnos, los de otras filiales, empiezan a llamarnos los niños bonitos. Se lo callan, nosotros dicen eso, pero todos nos esperamos. Unos, porque de esa manera ganamos algo más, porque claro, nos pagan una hora más. Y otros, porque sí que les parece que eso sería interesante, o que puede ser interesante lo que estamos tratando de hacer aquí. Bien. Segundo cotronazo casi inmediato, el ministerio. Porque aparece, aún no ha terminado el primer trimestre, y aparece una señora, me llaman a mí, porque en ese momento el director está fuera del centro, y yo voy a la sala de profesores a recibirla. Ella me pregunta si soy yo, porque ella trae los nombres de tanto del director como del director y le he visto que se ha quedado mirando los anuncios que tenemos nosotros, las conclusiones de algunas reuniones del equipo de profesores. Nos gustaba mucho más el equipo de profesores que el director. Entonces, le digo, sí, sí, esto es otro, pero esto, ¿y esto? Y bueno, no, pero no se preocupe. Eran referencias a un posible consejo de dirección donde podrían entrar alumnos y podrían entrar padres y madres. Y dice, vamos a ver, esto es una patochada. Esto es una payasada. Le digo las dos cosas, por eso me acuerdo muy bien. Y hay una cosa que les digo y que le quede muy clarito y se lo que tiene que decir al director. Si aquí pasa algo, si aquí hay una insurrección, que yo no sé por qué lo que hay insurrección, que esto, a los que le voy a pedir toda clase de responsabilidades es al director y a usted. Y si los tengo que mandar a donde sea, también. No, pero hombre, pero por favor, le voy a explicar y tal. No quiero saber nada más. Vamos a hablar, quiero que me enseñen los archivos y los libros escolares y tal, que es lo que me interesa. Ese fue... Muchas reuniones, muchas cosas, muchos acuerdos, mucho trabajo y se va terminando el curso y está en marcha las asociaciones de padres están en marcha, por supuesto, las tutorías están funcionando y el regreso funcionando y el consejo de dirección también. Entonces, mandamos todos los documentos necesarios a la FUEN para que supiera cómo había que lo sabía de todas formas y aquí hay una cosa que me parece muy importante también resaltar y es que le dijimos a la FUEN que estábamos muy contentos, pero que habíamos decidido una cosa en el equipo de profesores y es que al año siguiente seguíamos siendo tutores y el consejo de centros etcétera, etcétera, si la FUEN aceptaba que eso se hiciera también en los demás colegios. En el caso de que la FUEN por lo que sea no lo aceptara, nosotros renunciábamos y en adelante ya no seríamos ni tutores ni consejo de centros ni nada. Evidentemente aceptaron. Y al año siguiente pues cambia. Ahora sí que es ya lo del cambio ese que tanto decimos de tal, porque ya no es simplemente una cuestión de una estructura. Ha desaparecido esa residencia, esto han desaparecido también los cargajos donde se cuelga y donde se seca la ropa y todo ese tipo de cosas y tal y esto parece otra, es otra cosa. y estamos todos muy contentos y además estamos en una formación distinta y tal porque incluso el día de Santo Tomás, la fiesta de Santo Tomás de Aquino dijimos que una fiesta tenía que ser eso, fiesta. Y entonces por la mañana estuvimos haciendo deporte pero profes y alumnos en el patio. Pero después por la tarde en la sala Cadarzo que algunos se han hablado desde ella en Robadonga allí tuvimos teatro y cada alumno perdón, cada grupo de alumnos hizo una intervención incluidos también un grupo de profesores. un grupo de profesores que aquí estamos algunos de los de este teatro Marisa, Maite y yo por supuesto. Y hicimos una especie de sketch en que Maite era una niña bien que iba con su acompañante y yo iba a darles la lata con lo cual también hasta ahí hasta algunos profesores me dijeron mañana se acabó el estudio ya lo veremos y claro que lo vimos que se va a acabar y aquí está todo bien. Bueno, entonces termina está van avanzando cosas van avanzando cosas y van pasando los cursos las cosas mejoran es estupendo la forma de entrar los padres y las madres y tal genial estupendo y tal y si en algún momento puedo luego decir alguna cosa más de ellos lo diré pero en el año 1975 en mayo el director de ese momento Juan Juan Puchol tiene un accidente se queda en coma y entonces hay que nombrar un nuevo director y ese nuevo director pues oye bueno es que no puedo explicar todo entonces bueno por supuesto habíamos cambiado a veces de hacer de cosas que no si me apetece es que vamos a ver ¿sabéis cómo sé? antes de que entráramos antes de que entráramos nosotros aquí las excursiones se hacían a final de curso de todo el hogar a la vez todos con lo cual de pronto en la balucilla se podían encontrar 500 personas y que había que divertirse porque además los profesores a la hora de comer se iban al puerto y a comer entonces nosotros dijimos que ni hablar las excursiones sí se van para pasárselo todo lo bien que puedas pero también para aprender cosas o sea que esa esa fue otra también importante de cambio de cambio bueno pues estoy ya de director en ese momento y siempre pensaba en ese momento nadie pensó que tres meses después se iba a morir Francisco Franco y las cosas iban a cambiar ya de otra forma señores y las tutorías pasaron a ser una cosa normal del ministerio los consejos de centro también las asociaciones de padres también las propias esa señora de las payasadas y otras más tenían que recibir también con el director o con el jefe de estudios allí en su en su despacho para comprobar que sí que el correte estaba funcionando como decían o no decían o sea que muy bien vamos estupendamente bien y tal bueno y como ya entre un momento me va a burlar vamos a ver quiero terminar con una cosa que es que necesito que no se me quede vamos a ver los profesores hicimos una serie de cosas sí pero también los alumnos porque los alumnos también entraron bueno cada uno según su como se dice según su especie pero según su talento pero entraron también y los padres y las madres también o sea que esa transformación de Santa Cristina y por tanto luego del hogar del empleado es una transformación donde hemos intervenido en distintas formas y en distintos con distintas fuerzas las madres los padres los profesores y profesoras por supuesto y también los alumnos todos todos y además si alguien lo duda que hable conmigo cuando se le dé la cámara y le convence Santa Cristina es es un producto de de todas las todos los todos los estamentos que intervienen en la enseñanza de nuestros hijos ese es el asunto eso es lo importante y lo que lo que está está por medio y lo que además si yo tuviera que estar muy contento de algo en mi historia es que no sabía con qué quedarme porque tengo tengo unas madres eh directoras de de APAS de APAS se llamaba entonces luego APAS y tal magníficas colaborando vamos bueno dándome vueltas incluso si queréis pero también los los profesores también las profesoras pero que también los alumnos con los alumnos y el profesor si hay un profesor en donde quiera que esté que diga que los alumnos a lo largo de su vida no le han enseñado nada eso es mentira o ha durado la buena señora estuvo simplemente una semana en un colegio está claro bueno pues así sí que vimos y tal sí me interesa decir que mi primera jefe de estudios cuando yo era directora perdón director ¿qué más das? está aquí Marisa Rodríguez fue mi primera la primera el jefe de estudios de cuando yo era director una bueno no se va a encontrar como es Marisa no le creáis tú sería pretencioso decirlo y tal o sea eso no me pasó con Maite porque Maite cogió otros rumbos y otras cosas y tal pero desde luego de colaboración caramba caramba no sabéis cómo esta tarde me emocioné mucho con algunos de vosotros pero hablando de profesores ha habido una persona que hacía mucho más que no veía porque Marisa bueno nos vemos más frecuentes o hablamos por teléfono con Maite que es que bueno que no me dejás mal ¿no? me dejaría pero si ya lo dicen estará muy poco gracias gracias Miguel Ángel y bueno pues ha hablado de su jeza de estudios de la otra profesora la otra compañera con la que compartió esos inicios en el año 69 año en el que se estrenó Penélope y de ahí que esa música acompañaba pero como Miguel Ángel es un maestro sabe al paso perfectamente de cualquier voz bien continuamos Maite contigo si te parece ¿qué es para ti Santa Cristina? ¿qué quieres compartir? bien yo voy a compartir algunos recuerdos porque además me encanta me han dicho que lo que se trata es que hablemos de recuerdos a ver voy a completar algunas cosas yo cuando acabé la carrera de filología clásica que es mi primera carrera efectivamente seguí otros caminos tuve una entrevista con Gregorio Pérez que me acuerdo que me impresionó mucho porque era la primera vez que un señor regresaba la mano yo me quedé flipada bueno pues ese señor luego me dijo que se quería entrar yo no conocía la fundación ni nada y entramos no en Santa Cristina entramos en un preu en cadarzo vespertino para trabajadores y trabajadoras y yo daba clases de latino y vía en un pequeño grupo entonces ¿qué recuerdo? esta don Marisa el no os podéis imaginar quién era el director era José Manuel Romero el conde de Fontao y cuando empezó a salir todo ese lío lo miré y dije si es él o sea fue mi primer director acababa de salirse de la compañía y bueno estaba él estaba Manolo Rodríguez Yuste que luego estuvo en Montserrat y estaba en Par Pineda allí también entonces ya vamos a Amparo Pineda claro porque y ese preu nos lo cerraron por Rascos y entonces acabamos en una academia de la calle Ayala para poder terminar el curso con los alumnos bien pues ese grupete que luego se fue añadiendo Miguel Ángel y con Antonio Cajigal tuvo las narices de vaciar Santa Cristina dejando pues yo creo eso a tres o cuatro personas a Peggy que fue mi tutora porque era también de clásicas a Enrique García Alamán mi gran compañero y amigo y yo creo que estabas tú también Rafa que también estabas te habías quedado también y un profesor de dibujo bueno el caso es que prácticamente vació el colegio porque aquello era de un carca y nos metió a ese grupo de jovencitos algunos ya más mayores y entramos aquí entonces el director era Juan Pochón José Manuel Romero ya se fue y el jefe de estudios Miguel Ángel yo estuve aquí cuatro años porque cuando nació mi hija ya estaba estudiando no había estudiado psicología a la vez porque aquí me apasioné con las tutorías y todas esas cosas pero realmente fue una revolución pero una verdadera revolución en una época eso me lo contó el locutor Sergio yo no lo sabía que se hacían primeras comuniones de todos los niños en el palacio de los deportes o sea yo como no completaba horas me mandaron a Montserrat y cuando llego allí entró en clase se ponían todos de pie y yo digo ¿qué hacéis? o sea eran de verdad los colegios de las fundaciones y todo claro Cajidal quiso cambiarlo y lo hació y entonces luego ya la historia la ha completado Miguel Ángel creo que fue un paso importante yo he hecho mucho recorrido porque luego fui consejera entré en el 83 por primera vez en el patronato fui consejera delegada me encantaba venir a Santa Cristina porque la comunidad efectivamente de padres de alumnos profesores era una montada y de todo mi recorrido que yo creo que lo único que me he hecho es estar en secretaría y menos tanto en las secretarías lo que realmente a mí me ha marcado es el espíritu de Santa Cristina es una cosa que no la puedo olvidar y que por ello también hemos quedado mucho de la Miguel Ángel y a Mercedes que no sé si andá por ahí que nos fuimos de viaje y creo que ha sido una cosa especial para mí ha sido lo más importante yo tuve una gran alegría que es que cuando me fui aconsejé que se quedara en el grupo y lo aceptaron y para mí es una de las cosas más importantes de verdad que ella se pudiera quedar yo Emma es una gran amiga de hecho mi hija Emma tiene el nombre por ella y esto ha sido y esto ha sido muy especial y veo que sigue siendo muy especial y yo creo que la transmisión que luego se ha hecho a otros centros ha sido muy importante porque de verdad fue un cambio muy revolucionario en una época muy difícil y luego bueno aquí yo me fui en el año 73 y se seguieron haciendo muchas cosas pero ya cuando él no entró en Montserrat yo volví y volví al patronato y entonces pues fui consejera de Legada y tuve mucho contacto con Santa Cristina me encantaba porque creo que la medida que esto se ha trasladado a otros centros pues fue lo que es y Santa Cristina siempre será una fuente de cambio que lo fue en su origen y que yo creo que se ha trasladado yo sé por ejemplo que en mi patia estáis muchas de Santa Cristina y también pues tenéis un estilo y tenéis un pues un poco especial ¿no? y bueno nada más si quiero recordar a los que se han ido especialmente a Carmen Prendes con la franamia mía y Enrique García la palabra yo recuerdo con Enrique que hicimos una que nos llamaban cuando queríamos dar bastante la lata los vocacionales porque estábamos todo el día yo no recuerdo no recordábamos del teatro pero pero sí Enrique hizo una labor aquí bastante y bueno pues eso se ha ido transmitiendo nada más muchas gracias 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 Maite y Marisa tu turno tengo un guioncito y voy a ser rápida porque no me acuerdo fechas no me acuerdo de casi nada de los alumnos sobre todo cuando hace tiempo que no los veo en cuanto hablan si me acuerdo y si sé si les gustaba las matemáticas si no es ir a ordenar escribiendo si no eso curiosamente lo recuerdo bien entonces me echo un guion porque ya tengo muchos años como bien sabéis y efectivamente si no me voy por las ramas y eso sí quiero contestar la pregunta ¿qué significó Santa Cristina para mí? Miguel Ángel ha explicado estupendamente la evolución histórica pero se había olvidado que aquí los que vinimos para dar clase en secundaria lo único que habíamos hecho era una licenciatura no sabíamos pedagogía ni didáctica lo único que nos traía aquí es que nos gustaba la educación creíamos que era importante y teníamos un modelo o un antimodelo no queríamos la educación que habíamos recibido y queríamos cosas que nos hubiera gustado que nos hubieran dado por eso pusimos lo primero lo primero que en didáctica nos planteamos y en la educación en general es decidir las cosas en grupo y al más no se habrán poniendo con ensayo y error no es cuestión de anécdotas pero efectivamente hay muchísimas pero ahí descubrí yo que lo que se reflexiona y se decide en grupo tiene mucho más valor que lo que una persona sola decida aunque sea muy bien pensante sobre todo cuando es un trabajo en equipo el nuestro y claro y en esto de lo que no queríamos no queríamos una educación memorística queríamos una educación basada en el razonamiento uno de vosotros no se quien en una ocasión echándoles para mí de las mejores flores que nos han podido echar decía nos enseñabais a pensar no lo que teníamos que pensar y verdaderamente cuando uno llega mayor y puede recibir de algún alumno esto es una satisfacción que vamos no hay Nobel que sea tan satisfactorio y efectivamente quiero entresacar lo que no quiero dejar de decir porque ya lo dijo claro después fue el que tuvo ese valor nos formó y yo me di cuenta del valor nos puse a la mano formación porque no la teníamos no teníamos más que pues la carrera que cada uno había yo sabía matemáticas y me gustaba enseñarlas pero no sabía cómo ¿no? bien la formación fue muy importante y hoy la valoro y la agradezco y luego aprendimos porque nos gustaba la educación y yo confirmé junto con mis compañeros que no hay alumno que no tenga nada que evolucionar ni aprender respetamos al alumnado y creímos en las posibilidades de mejora no quiero enrollaros más pero sí sé que los cambios del colegio que fueron cambios como los de la sociedad nos hizo a los profesores no estar estancados había que cambiar continuamente porque la sociedad cambiaba y el colegio es como una sociedad pequeñito por lo cual hasta que me jubilé he seguido atendiendo igual que mis compañeros luego resulta que hemos constatado y esto enlaza con la convocatoria hemos constatado que cuando nos encontramos nos da una enorme alegría porque tenemos mucho en común tenemos muchas horas que hemos pasado juntos muchos principios y valores que compartimos y eso es una pena que esté perdido por ahí y que sólo cuando tenemos el gusto de encontrarnos disfrutemos de ello de ahí yo creo la conveniencia de una comunidad fluente que sólo es inscribirse que cuando me avisen pago que no me interesa yo muy buenas pero que estamos en unos tiempos yo entiendo quizá como mayor pero que no son nada fáciles no sabemos qué tipo de redes vamos a tener que montar y más vosotros porque a mí me queda medio telediario en fin estar relacionado con gente que tiene unas sólidas bases en común creo que no viene mal y yo creo que con esto acabo francamente ah bueno perdón perdón gracias a los que habéis venido que nos vamos de aquí desde luego con unos cuantos kilos de más gracias gracias Marisa y Emma es tu turno bueno a ver si consigo no emocionarme y deciros brevemente lo que os quiero contar hoy estamos de recuerdos mejor gracias hoy estamos de recuerdos de recuerdos con mucho cariño recuerdos de corazón y yo tengo un recuerdo que mejor dicho o dos que os quiero contar recuerdo la primera vez que vi el mar yo nací en una aldea de Galicia en la Galicia profunda en Sierra y siendo pequeña mi familia me invitó a ver el mar no tenía quizás ninguna imagen del mar recuerdo que teníamos en la escuela maravillosa que tuve en la aldea un mapa de España que yo me sabía que yo me sabía de memoria pero no recuerdo que supiera que era aquello del mar entonces me llevaron al mar y para mí fue un descubrimiento me conmovió me emocionó lo pasé lo pasé muy bien pero a lo mejor todavía fue que mi familia me dijo esto ha sido un premio porque te gusta mucho la escuela y eso lo he recordado toda la vida y lo he agradecido durante toda la vida pasaron mucho tiempo yo ya era mayor y recuerdo la primera vez que llegué a Santa Cristina algunas personas de las que estáis aquí ya me habéis oído esto pero no paro de comentarlo efectivamente no hay tema de lugar y yo aparecí en el portalón del patio y esas escaleras para mí entonces tan largas tengo que subir y bueno empecé a subir por las escaleras y a mitad de las escaleras me encontré con una profesora me saludó con mucha amabilidad me acogió y yo respliega general detrás venía otro profesor y también me sonrió me saludó y me invitó a tomar un café en el Vela y ella no puedo ahora porque he quedado y no puedo entrar y no puedo decir pues cuando tú quieras vamos a tomar un café y te cuento qué es Santa Cristina bueno entré al colegio al lado de la Secretaría de José María en la puerta y allí me encontré a una persona que hoy está aquí en la mesa y me saludo también muy amablemente y me acogió hablamos un poco cuando empezaban las clases de pie pero me dijo bueno todavía no has firmado el contrato pero mira si quieres vamos a hacer una reunión para contarte para contarnos para empezar el curso a ver qué vamos a trabajar y si quieres te puedes quedar y yo dije inmediatamente que sí pues esa primera reunión fue el descubrimiento del mar para mí me senté y oí cosas que no había oído nunca y cosas que me parecieron preciosas y cosas que hay personas que están aquí hoy y que están en aquella reunión entonces yo noté que empezaba a aprender y noté algo muy importante que allí había personas a las que les gustaba mucho la escuela y eso para mí fue una conexión inmediata bueno pues a esas personas les siguió gustando la escuela hasta el último día de Santa Cristina de tal manera que para mí fue un premio ver por vez primera el mar y fue un premio aparecer en Santa Cristina y vivir en Santa Cristina con mis compañeros y con mis alumnos durante tantos años a los que gustó y lucharon mucho por la educación desde los pupitres de este colegio se luchó por la justicia social se luchó por la igualdad de oportunidades se luchó a mí me conmovió el primer día este colegio y se votaba se votaban los acuerdos había delegados en las clases entonces hasta el último día para mí Santa Cristina profesores y alumnos fue el mejor premio como lo fue el premio de conocer por vez primera el mar solo me queda deciros muchas gracias a los alumnos especialmente a los compañeros pues a lo mejor hablo con ellos los veo pero los alumnos tan queridos de los que tanto he aprendido entre otras cosas a leer y a escribir y a eso les quiero agradecer especialmente porque no he dejado de aprender y no he dejado de pensar que la escuela es una inmensidad como el mar que es grandiosa como el mar que tiene mucho ritmo como el mar que tiene temporales y que tiene momentos de mucha placidez y disfrute muchas gracias gracias en este caso la que me llevo al mar era como cosa divertida yo no sé nadar aunque intentó año tras año enseñarme a nadar muchas gracias pues gracias Emma un gusto escucharte siempre gracias a vosotros tú recuerdas tu primera vez en el mar y yo escuchándote recordaba la primera clase de lengua contigo en sexto en general es mi turno y bueno la verdad es que cuando estos días atrás nos hemos comunicado las personas que estamos en la mesa con algunos he podido compartir alguna llamada alguna conversación algún mensaje la verdad es que o les notaba o me los incitaban la emoción que sentían por estar esta tarde aquí y yo sí sentía emoción pero es verdad que no era no me veía como ellos me transmitían y decía bueno qué me estará pasando pero ha sido entrar por esa puerta de la mano de Miguel Ángel ver ya algunos de mis profesores de mis profesoras y ponérseme un nudo en la garganta que bueno afortunadamente se ha pasado yo quienes me conocen bien saben que no suelo escribir lo que luego comento pero ayer me entró debe de ser porque ya tenía algo de emoción sin reconocérmelo ayer llegué a casa y me senté delante del ordenador y escribí esto que cronometré y lo leí siete veces y tardaba siete minutos y un segundo pero hoy he decidido que no que pasaba de lo que he escrito y que hoy con otras anotaciones a modo de esquema comentaros y compartir con vosotros qué fue y qué es todavía Santa Cristina para mí porque tengo la suerte como mis compañeras y como Miguel Ángel de haber sido profesor desde cole pero tengo la enorme suerte y ahí es donde me voy a centrar más de haber sido como muchísimos de quienes estáis aquí alumno y como decían en mi presentación desde preescolar hasta go no he conocido otra escuela no he conocido a otro equipo docente y quienes me marcaron creo que ahora bien en la mayoría de los casos si no en todos fueron mis profesores de todas las etapas entre el año 81 yo sí tengo grabado en la memoria también ese día en el que mi hermano Tierry que está por aquí y yo veníamos de la mano de nuestro abuelo el primer día de cole a preescolar él entraba en cuatro años entonces empezábamos en cuatro años y yo en cinco y nos recibieron el tándem de profes de preescolar durante muchos años en este cole a él Maite Mallofré y a mí Tere Cuenca que está por ahí detrás y aquí ya he visto pasamos preescolar y pasamos a primaria bueno a los carres primaria perdonadme si se mezclaban porque claro ahora ya como profe manejo otros términos que a veces han quedado algunos un poco en la memoria pero pasamos a EGB I y ahí tuvimos a otros profes que tal vez que necesitaréis esta etapa aquí también tuvisteis algunos estaban y no nos tuvimos por ejemplo a Rafael estaba como profe incluso como jefe de estudios aunque nunca nos dio clase pero si tuvimos a Julia que a Julia la tuve por partida doble en primero y en segundo pero como su hija mayor Elena quien fue siempre con mi hermano en la misma clase sus 14 años de escolarización estuvieron siempre juntos en el mismo grupo pues mi hermano venía detrás había que saltar para que ya no diera clase a su hija y la tuvimos en segundo también después de Julia vino María Marucci María Andújar y luego tuve alguno de los pocos profes hombres que yo he tenido como tutora en este colegio a Don Antonio porque ellos eran Don Don Antonio Don José y luego ya pasamos a EGB II y ahí nos recibió Marisa que fue mi primera tutora en esa nueva etapa y después vinieron Tona María Rosa Sanz a quien sustituyó Pilar Álvarez una gran amiga que no está en Madrid sino estaría también hoy aquí después Nines Maite Caballero Matilde que también estás por aquí y Terré Couco Pilar Álvarez de nuevo nombres de mujeres como luego diré a mí me han marcado mucho también pero que es Santa Cristina y voy a dar unos titulares en algunos me tendré un poco más y en otros no mucho pero bueno Santa Cristina aparte de un referente en el barrio yo creo que está muy bien escogido el título un cole para un barrio era el cole del barrio todos lo sabéis muy bien muchos seguireis en el barrio y la oferta educativa que había pues no tenía mucho que ver con lo que Santa Cristina fue un cole concertado laico progresista con nuevos proyectos innovadores que se diferenciaba mucho de la escuela pública del barrio y por supuesto del resto de escuelas concertadas y privadas que toda era religiosa y siguen estando aquí me imagino los ancianos el Cristo Rey las patiscanas etc y Santa Cristina fue creatividad e imaginación no hace falta más que recordar que instalaciones aquí estamos entramos como podemos en lo que era un gimnasio cuando luego he ido a otros coles y he visto otros gimnasios bueno los hay peores también algunos pero normalidad de espacios más grandes más apañados y aquí hacíamos educación física y si no lo hacíamos aquí lo hacíamos en el patio que fue un lujo tener el patio que tuvimos o la casa de campo que era el aula prolongada de este cole para muchas materias para muchos profes anda que no hemos corrido las vueltas al lago con Lourdes pero para mí Lourdes Fernández fue el tótem porque fue quien tuvo el récord o yo estuve con ella seis años seguidos como profe de educación física desde sexto hasta tercero de todo no conocí otra profe de esa asignatura y además también una persona extraordinaria ahora se lleva a no trabajar con libro de texto las pizarras digitales pizarras digitales no teníamos teníamos el encerado como ha dicho Miguel Ángel pero libros sí que teníamos pero yo lo pienso y los libros se quedaban nuevos no sé los vuestros pero alguna asignatura los usábamos más pero muy poquito todo era material estrategia recursos de nuestros diferentes profesores y alguna asignatura no tenía libro aquí estaban las 500 y pico preguntas de la asignatura de sociales o de historia que Miguel Ángel nos partía copiar para el día siguiente y exámenes por sopresa sabíamos hacíamos de todo desde pues lo convencional el carnaval la semana cultural las competiciones deportivas en el cole y contra vamos a decir contra porque era contra también y algunos ahora que soy profe de Montserrat yo nunca pensé que iba a ser profe de Montserrat y menos cuando era alumno porque veía que eran goles tan distintos y ahí estoy luego no hay tanta diferencia pero como bien ha explicado Maite yo creo que hay una impronta que es bien sea de Santa Cristina o de FUE que está en todos los centros aunque cada uno luego tenga su propia personalidad la noche mágica algunos la vivimos por primera vez ¿quiénes aquí vivisteis la noche mágica independientemente del curso en el que estuvierais? yo estaré en séptimo esa noche mágica original luego ha habido muchas noches mágicas o de FUE el propio Santa Cristina las ha adaptado en otras etapas en etapas concretas para un grupo determinado pero esa experiencia de esa decisión del claustro que en ese momento dirigía Roberto Rey fue fundamental y salimos en los periódicos y aquí la chocolatada y todo lo que se hizo junio yo creo que fue junio del 89 no, mayo mayo julgado pues mayo mayo del 89 todos el cole desde preescolar hasta COU los que veníamos por la mañana había despertidos todavía todos los profes todos una noche en el cole y sin dormir claro haciendo bueno los pequeñitos subieron un poco pero haciendo actividades talleres todo Santa Cristina además de creatividad y imaginación también es cuidadoso y aquí yo creo que está el mayor ejemplo yo desde luego en la parte personal no puedo y lo haré siempre y si me permitís lo tengo que volver a hacer porque no creo que tenga muchas más oportunidades para hacerlo para agradecer a todo el profesorado a algunos más que a otros porque siempre hay vínculos o coincidencias más directas su preocupación por el alumnado lo decía Emma ahora en cuanto al debate a lo social pero también en lo personal y eso estuvo hasta el final conocer cada caso de cada familia de cada alumno sus necesidades sus situaciones y en la parte que nos tocó también en lo más personal pues estuvieron y estuvieron muy a la altura muchos de esos profesores y profesoras que tuvimos en esos años de nuestra escuela de la Universidad de Madrid y no solamente los profesores tengo que mencionar Emma ha mencionado a José María cuando llegamos a este cole he hablado del tándole de escolar Marite y Tere Miguel Ángel por supuesto era el director el secretario era José María Guillén pero cuando yo estaba en tercero José María pasó al Lourdes y vino Mario a quien yo temía enormemente y a quien siempre tendré que agradecer lo mucho y lo muy pendiente que estuvo en nuestra historia de nuestra vida en lo que acompañó nuestro abuelo en muchas cuestiones a lo largo de los años que nos quedaron todavía en Santa Cristina pues Santa Cristina también es de su cuidado y por eso estamos aquí yo creo que reconociendo Santa Cristina para mí como para muchos otros para mí también fue oportunidades la oportunidad principal de estudiar en este cole de tener lo que tuve como profesorado que ya he dicho y no me había de tener en ello pero la oportunidad de poderme estrenar como docente gracias a la confianza que depositó en mí Paloma Pastrón que tal vez sea junto conmigo la gran privilegiada porque claro que hay otros compañeros que fuisteis alumnos Carlos Juan Carlos Lorena compañeros que de una manera u otra han pasado aunque sea un año nada más como docentes en este cole pero nosotros estuvimos desde pequeñitos aquí y vivimos todo eso y Paloma que fue mi profe de inglés en la NGB y luego de Literatura en Co cuando fue directora confió en mí para sustituir a otra gran amiga durante su baja maternada en Montero también ahí me dio la oportunidad después gracias a esa oportunidad de Paloma Roberto para poder ser director de este colegio durante seis cursos y fue todo muy bien y como he dicho antes Santa Cristina para mí sin lugar yo creo que si lo pensamos y Miguel Ángel y algún otro profe no van a entender Santa Cristina es nombre de mujer los claustros han sido esencialmente femeninos cuando yo era alumno lo eran sin duda teníamos algunos de los profes que han mencionado hay medio clase Enrique medio clase Manolo Galial Juan Antonio Abajo Miguel Ángel por supuesto casi llegas al recuerdo de Lourdes pero te quedaste a cuatro años tú cuatro Lourdes seis y algún otro profe como los que he comentado en las etapas de los pequeños pero siempre tuvimos profesoras sobre todo en aquellos años algunas muy queridas algunas lo que más me satisfica en un momento dado fue compartir luego claustro y aprender de ellas como compañeras y como amigas porque ahí hemos compartido en estos años viajes en Madrid fuera de Madrid salidas teatros cafés confidencias llantos de las que fueron mis profes y desde luego de quienes luego llegaron después a la vez que yo en esa época también estáis muchas de vosotras aquí y Santa Cristina y con esto acabo porque no me creo no me traigo lo mismo ya me estoy pasando pero no he llegado aquí es unión y comunidad y está claro esa complicidad esa confianza ese cariño está claro esta tarde aquí me alegra ver a gente a la que seguramente debería conocer y los conozco porque cambiamos pero sí que he reconocido a muchos de los alumnos a los que dígase también que estáis por allí sobre todo y es lo que más me satisface pues eso que el Santa que siga que sigamos viéndonos que sigamos haciendo estas actividades otras que os inscribáis en comunidad que parece que no pero es fundamental para que sigamos vinculados de alguna manera porque este cole sin ninguna duda es especial este cole es familia y este cole es la vida Maricarmen tu turno pues yo estoy hecha un mar de nervios os podéis imaginar sobre todo los que más me conocéis yo quiero empezar una tarde de recuerdos recordando por supuesto a Enrique que me dio también la mano y me acogió cuando yo llegué aquí incluso tú a punto de casarme pero estaba de vacaciones ya podía haber estado yo de vacaciones visto como me fue después es muy estupendo porque tengo cuatro hijos por supuesto a Carmen con la que no tuve el gusto de compartir a Mario que me acompañó en la última etapa y con el que me he reído también me imponía mucho y he echado mucho mucho de menos después a Manolo Galeán que ha nombrado ha nombrado Fran y que está Eva por aquí que fue alumna nuestra y bueno pues que seguimos queriendo mucho y también a Jesús Ortiz con el que compartimos compartimos estos pasillos porque Santa Cristina es un pasillo estas aulas de colores y que luego tuvo la oportunidad de trabajar en Hipatia no llegó a Lourdes porque bueno se le acabó la vida antes de lo previsto pero que también forma parte de la historia del colegio y bueno dentro de mis nervios y mi emoción pues no quería dejar que se me escapara nada de todos estos recuerdos tenía un montón de anécdotas pero si Miguel Ángel ya me ha dicho Fran ya le vale me lo va a decir a mí también entonces quiero leeros me vais a permitir que lo lea para que la emoción no me embargue y sobre todo para que no me deje muchas cosas que quiero compartir con vosotros han hablado mis compañeros y mis compañeras sobre todo de los inicios de Santa Cristina y yo voy a hablar más de los finales de los finales a pesar de que yo estuve aquí 25 años que se dice pronto yo nací en el 64 casi como en el colegio y bueno cuando todos recordamos y nos acordamos de pensamos en nuestro colegio en ese lugar donde pasamos tantas horas y sobre todo donde convivimos y aprendimos con tantas personas para mí Santa Cristina es mi colegio no en el que estudié que yo también estuve en un cole del hogar para mí el hogar empezó siendo así como lo llamábamos y estudié en Begoña pero estudié solamente COU llegué a eso y si yo pienso en mi colegio pienso en Santa Cristina pienso en el lugar donde he crecido como profesora como persona y donde tantas tantas personas que estáis hoy aquí otras que no están han pasado por mi vida y se han quedado y forman parte de lo que soy y soy Miguel Ángel bueno os leo Santa Cristina fue durante 50 años un referente para todos los que tuvimos la oportunidad y la suerte de formar parte de su historia ese tiempo compartido fue un viaje lleno de ilusión y de trabajo de aventuras y también en ocasiones de dificultades desde el principio Santa Cristina quiso ser un centro diferente y poco a poco fue afianzándose en el barrio a través de la comunicación la colaboración y la relación estrecha y entrañable entre niños y niñas profesorado paz y familias yo llegué a Santa Cristina como decía antes Ana en 1988 en el siglo pasado con una mochila casi vacía y durante 25 años la fui llenando de experiencias de ilusiones de afectos y sobre todo de personas como las que estáis hoy aquí que formáis y forman parte de mi vida aprendí que juntas y revueltas salimos adelante que a veces damos demasiada importancia a cosas que en realidad son insignificantes que para librarnos de nuestros miedos lo mejor es enfrentarnos a ellos y que la magia existe solo hay que saber mirar los últimos cursos en Santa Cristina los últimos cuatro años desde el 2010 la crisis económica social y ambiental cada vez afectó cada vez afectó más a nuestro colegio estaba presente cuando alumnos y alumnas no podían ir a salidas extraescolares porque en su familia no había dinero para poder pagarlas cuando algunos de nuestros estudiantes no pudieron acabar su escolarización porque sus familias tuvieron que volver a sus países de origen porque habían intentado labrarse un porvenir mejor un futuro mejor no lo consiguieron y tuvieron que marchar a sus países de origen estaba presente cuando antiguos alumnos venían y nos decían que no iban a poder continuar estudiando en la universidad porque no podían pagar las tasas fueron años difíciles y en ese momento en ese momento en donde estaba ya planificado y previsto este cierre echar la vista atrás nos ayudó a recuperar una memoria histórica que a menudo olvidamos que existe Santa Cristina tenía dentro y fuera sus paredes el legado de otras épocas que tampoco fueron fáciles y de las que salió reforzado mejorado y mucho más innovador y la prueba está en todo lo que han compartido con nosotros hoy quienes nos acompañan y este fue uno de los retos que nos planteamos los últimos años saber mirar más allá de lo que ocurría dentro de nuestras aulas para adaptar nuestra práctica docente a las circunstancias de cada momento de esos momentos y dar respuesta en forma de propuestas de cambio y de alternativas a nuestro alumnado y a sus familias cada vez éramos menos profesores y profesoras menos alumnos y alumnas menos madres y padres entrando y saliendo por las puertas del colegio pero decidimos aprovechar esa oportunidad como Fran decía antes y esa circunstancia para hacer mejor lo que tanto nos gustaba que era poner en marcha proyectos hasta el último momento interetapas entre distintos departamentos y valorar la excelente oportunidad que significa trabajar en equipo en un equipo que cada vez iba siendo más reducido pero en el que las ganas y la ilusión se mantuvieron hasta el final el último curso en el que Santa Cristina permaneció como centro docente fue 2013-2014 y esos años anteriores también ese despedimos a compañeros a compañeras alumnos alumnas y a familias pero siempre siempre tuvimos la certeza de que no estábamos diciendo adiós que estábamos cerrando puertas pero que estábamos abriendo ventanas y mantuvimos la ilusión de cuidar nuestro colegio hasta el último día que permaneciera abierto con la misma ilusión con la que empezó cuando Emma descubrió aquí otro mar un mar de oportunidades y cuando Fran entró en el colegio cuando todas las personas que hoy han compartido su experiencia pues descubrieron esa ilusión y esas ganas tuvimos por delante todavía muchos días cuatro años pasan pronto pero también es un tiempo suficiente muchos días y muchas incertidumbres y en las cabezas de todas las personas y en nuestros corazones siempre estaba presente la despedida pero siempre tuvimos esa ilusión porque qué importante es tener un proyecto común y poder poner de nuestra parte todo lo que cada uno puede aportar presencia cercanía esfuerzo participación apoyo colaboración risas todo todo lo que hizo posible llegar hasta el último día de Santa Cristina y como en ese momento decíamos pues nunca un final fue tan parecido un principio porque bueno pues conseguimos entre todas y todas llegar ahí intentamos cuidar cada detalle cada persona y lo hicimos procurando solucionar conflictos preocupándonos e implicándonos en la búsqueda de alternativas para nuestros alumnados y nuestras familias sobre todo para los que tenían una situación más complicada y convencidos de que palabras como colectivo esperanza solidaridad dignidad o sueños son fundamentales no solo en educación sino en la vida yo después de esos 25 años en Santa Cristina estrené otras mochilas también lo decía Ana antes estuve en Montserrat en Lourdes y ahora estoy en el área educativa y la sigo llenando de proyectos de ilusiones de alegrías de temores de personas maravillosas y de muy muy buenos recuerdos porque la vida es una sucesión de ciclos y en nuestra vida en la vuestra terminó con Santa Cristina un ciclo que fue muy importante y muy feliz pero comenzaron otros que nos han permitido descubrir otras personas compartir otras experiencias y llevar un poquito de Santa Cristina lo mejor de Santa Cristina allá donde nos fuimos como lo voy a terminar agradeciendo como todas las personas que me acompañan a todos y a todas los que estáis hoy aquí así que gracias a todas las personas hicieron de Santa Cristina un colegio abierto plural y comprometido gracias a los que con su ilusión y esfuerzo consiguieron que cada día fuera único gracias a nuestros alumnos y alumnas hoy estáis muchos y muchas acompañándonos por hacer que nuestro trabajo como profesores tuviera sentido gracias a todas las personas que enriquecieron con sus aportaciones y diferencias un colegio que siempre quiso ser un lugar de encuentro y de intercambio gracias por el apoyo continuo por acompañarnos en los momentos más difíciles y sobre todo por darnos la oportunidad de aprender juntas ha sido un placer compartir con vosotros el Santa aplausos bien pues gracias María Carmen y antes de daros la palabra tanto de Ángel como Maite quieren comentar unos cosas breves rápidamente Ángel una especie de que tienes que terminar que tienes que terminar pues ha habido es que no quiero seguir sin decir dos nombres puedo saltarme otros muchos porque si no estaría aquí toda la tarde pero hay dos personas que sí que quiero nombrar y nombrar en lo que yo he contado y en lo que yo he vivido y en lo que habéis vivido vosotros y los que no estáis aquí etcétera etcétera una es Juan Antonio Cajigal Juan Antonio Cajigal ha sido el el motor el del cambio el motor de la transformación sí se ha apoyado en nosotros y en los otros y en los demás allá y en muchas y demás cosas que no puedo decir o que no no tengo tiempo de decir pero yo tengo que decir que Juan Antonio Cajigal es que hay que recordarlo es una persona que está presente ha estado presente y vamos si yo tuviera que elegir a alguien ahora por verle aquí me costaría mucho elegir no Juan Antonio Cajigal sí y la otra persona es muy distinto cuando yo empiezo la dirección eh aparte de los de los secretarios que ya habéis nombrado José María hay una persona que no se ha nombrado y yo quiero nombrar el señor Casado el señor Casado una de esas personas que ha ido diciendo que está también en los ladrillos de la construcción de Santa Cristina y los que lo habéis conocido lo sabéis muy bien y vamos a ver mirad voy a deciros dos dos pequeñísimas una a poquito de entrar a poquito cuando yo sabía de él y el zor y cuando vino él le llamé al espacio o en torno del espacio y le dije Andrés aquí tenemos por costumbre llamarnos todos de tú o sea que no me diga por favor eso de don Miguel Ángel y tal así que por favor si no le importa a ver qué le parece y tal y tal ah no 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 por supuesto lo que usted diga vamos a ver entonces ahora nada yo le digo Andrés pero usted dice Miguel Ángel dice sí por supuesto bueno pues dice tengo que hacer unas cosas de protocolo y yo vale dice don Miguel Ángel bueno Andrés acabamos de quedar y tal dice mire la verdad es que soy incapaz de decir entonces dice vale señor Casado don Andrés Casado aquí o todos o de una manera o todos de la otra usted lo entiendo lo entiendo es usted para la moralidad que tiene y todo es bueno bueno señor Casado fue se hizo con el cariño de los alumnos se hizo vamos a ver cuando se fue cuando fueron los alumnos los que vinieron a decirnos a Roberto que estaba de director entonces que me parecía que querían hacerle un homenaje a a a y que otra cosa no dijimos sí nosotros vamos a tener una cena con él y tal no no queremos nosotros con él y queríamos en el habíamos pensado en el comedor y tal adelante fue muy bonito estupendo 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 el señor Casado y se había metido tanto dentro del colegio a pesar de los tus y los ustedes y tal que no sé si estaba por aquí en Juana Santa María pero había cuando yo ya era solo profesor de base había unos cuentos que hacían los de preescolar y en unas aventuras y tal había una aventura de una vez que había que pasar un río que ya habíamos pintado previamente y tal para hacer la aventura que estaba lleno de pirañas y por supuesto teníamos que pasar por el puente por las pirañas bueno pues en esto estando en esas aparece el señor Casado con un montonazo de de fotocopias y claro él le importó un rabano lo de las pirañas va a pasar por el río y los niños le empiezan a gritar no no que hay pirañas que hay pirañas entonces el señor Casado se queda quieto le explicamos lo que estamos haciendo y que por eso y tal dice ah bueno es que no lo sabía y él dio la vuelta por ese lado del río y pasó por el puente con todo su tal para no pisar las pirañas así estaba es un ladillo más entre lo que significa y lo que ha construido y lo que hemos tenido yo no podía dejar esto un comentario muy breve María Carmen María Carmen ha hablado del final de Santa Cristina yo quiero hablar del post final de Santa Cristina cuando Santa Cristina se cerró yo estaba en el patronato y unánimemente decidimos que las oficinas el proyecto El Santa El Más que es una asociación que estaba en Guadalupe bueno una serie de cosas de tipo social del barrio habría que hacerlo en Santa Cristina y entonces se hicieron aquí las obras se hizo aquí se puso todo el esfuerzo necesario porque tuvimos claro o sea se había cerrado Begoña se había cerrado se habían cerrado Covadonga se habían cerrado todos porque es que estaban en una precariedad en el patronato estaba Nano Prats que es arquitecto va a pasar algo va a pasar algo eso hay que arreglarlo esto hay que arreglarlo bueno quiere decir que se cerraron muchos colegios progresivamente hay que decir y yo pero yo quiero recordar a Charo Díaz Lluvero y el esfuerzo que ningún profesor se fue a la calle pero que en el patronato unánimemente se tuvo claro que en el lugar donde se hacía todo esto y se hacían estas obras y este salón para reuniones era Santa Cristina incluso personas que como el Yayo que lo defendió a muerte que no habían estado aquí pero no se habían oído hablar se había transmitido y y esto fue clarísimo y yo creo lo que pasa es que luego yo entré de presidenta en el 19 y en el 20 vino la pandemia y no os lo voy a recordar y cuando ya nos recuperábamos de la pandemia ocuparon los pisos y tuvimos aquí un follón de mando a narices como decía Yayo Maite nos ha traído tuyo a la peste pero bueno quería transmitiros hasta qué punto Santa Cristina estaba que es que no hubo ninguna duda esto se hacía aquí y estas obras son el resultado también de la necesidad que ese espíritu de Santa Cristina pues nada más podéis ir saliendo y por favor no dejéis de apuntaros en comunidad nos tenemos en las bases de datos de 2024 muchas gracias